Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo otro vídeo, esta vez va a ser otro morningly, ¿no? Como el otro de por la mañana Y bueno, básicamente voy a enseñaros bastantes cosillas que tengo que hacer esta mañana En un principio tengo que bajar ahora a la cochera Porque tengo en el trastero un pack de productos que me envió Cybril Ahora os contaré por qué me lo han enviado y lo que me han enviado y eso Vamos, de todas maneras quiero hacer un vídeo, ¿no? Quiero hacer un unboxing para que lo veáis en el canal Pero os contaré un poco por encima cómo ha ido Sobre todo lo primero que quería decir fue hablar de la quedada del 28 del otro día En la quedada que hubo de coches aquí en Córdoba Que la comenté en el vídeo anterior Decir que fue un éxito porque hubo 130 asistentes o algo así Yo apenas pude estar 3 horas porque se me complicó bastante el día Me pesa la cámara hoy Tengo que hacer algo en el gimnasio para poder llevar la cámara y que no moleste el brazo Y estuvo bien, de hecho hubo un Jaguar XK RS Hubo bastante Ibiza, muy bonito, en plan bajito Hubo un Cupra precioso con unas Vol Hubo cosas muy curiosas la verdad, ¿eh? Así que luego os dejaré si no el Facebook por aquí abajo Para que os metáis en el Facebook de Lou Familias Gordova Y así podéis ver las fotos de los coches que hubo allí De hecho, por desgracia, bueno, por desgracia Había pegatinas a un euro y lo que acaba pasando es eso Es que te he dicho de comprar pegatinas Seguramente conforme las vaya poniendo os iré Os iré enseñando dónde vaya poniendo las pegatinas La de Lou Familias sí que la quiero poner ya Y la de Simply Clean y la de Euro Fresh poco a poco Tendré que ir encontrando el sitio Bueno, como he dicho, voy a bajar la cochera Traigo los productos de Simply Clean y ahora seguimos, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Chau! Ahí va Como estáis viendo es el kit de limpieza y detallado premium Básicamente yo cojo, hablo con Cyprix Le digo que quiero seguir trabajando con ellos Que envíen más productos Que estoy muy contento con los resultados de todos los productos Y que me gustaría seguir probando Pues, bueno, el coche sabe que siempre hay nuevos usos, ¿no? Por ejemplo, hay algún producto para limpiar goma Y luego otro para darle como un abrillantado, ¿no? Para que la goma negra resalte más Y, por ejemplo, tiene unas llantas Me gusta que el neumático esté mucho más negro Cosas del estilo, ¿no? Y, bueno, me envían un paquete Que es el detallado premium Que este que estáis viendo aquí Que trae un mogollón de cosas Pero mogollón de cosas Algunas ya las tenía Y, de hecho, les dije que quería que me dieran precio Por las cosas que ya tenía Para comprarlo Y, bueno, me envían todo La verdad es que de aquí se lo agradezco de corazón Me está gustando mucho el poder traer esta sección de Time to Test Para poder enseñaros a vosotros cómo funcionan estos productos Por supuesto, de paso, me sirven a mí Para también saber cómo funcionan Porque yo tampoco llevo tanto tiempo con el coche Y hasta que no le hice el cambio de llanta Y le hice lo de la suspensión Que es algo que tengo que dejar con vosotros Que todavía no lo he contado Lo habréis visto, ¿no? Porque he hablado de ello Pero no lo he hablado en serio Ya empezó mi coche a gustarme Como para que yo me apeteciera O sea, como para que a mí me apeteciera Empezar a cuidar el coche A limpiarlo Y hacerle todo ese tipo de cosas Que apetece cuando ya tu coche empieza a ser tuyo Y ya quieres a diario darle mimos Por así decirlo Así que, bueno, voy a montar el trípode Montaré seguramente el foco ese Que siempre lo veis así de fondo Montaré el foco Aunque hoy hay buena luz, ¿eh? Hoy hay muy buena luz Ya veré Ahora veo En función de cómo quede todo Y voy a hacer el unboxing Y seguramente por la semana que viene Empezaré ya a hacer vídeo De los productos De cómo funcionan Y eso La verdad es que tengo un mogollón De ganas de empezar ya Y bueno Creo que no tengo nada más que hacer Así que creo que voy a poner a editar Hoy va a ser un daily muy cortito Porque no he tenido tampoco mucho tiempo Así que Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!